Un completo operativo de fiscalización a los vehículos que ingresan a la ciudad de Osorno, cargados de leña, realizan los Ceremi del Medio Ambiente y Energía, la Jefa Regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, funcionarios de la CONAF y de Carabineros de Osorno y la Región. La actividad se realiza como parte de la fiscalización de la gestión de episodios críticos 2020, que está considerada en el Plan de Descontraversión Hemoférica que presenta la ciudad de Osorno, y que tiene como objetivo prevenir la exposición de la población a altos índices de contaminación del aire durante los meses de otoño e invierno. Un aspecto medular de dicho plan es la prohibición a la venta de leña húmeda, ya que tiene una alta incidencia en la severa contaminación atmosférica que afecta seriamente a Osorno. Ello es especialmente complejo. Además, en momentos en que el plan sufre una pandemia por coronavirus, y la contaminación aumenta el riesgo de enfermedades cardiorrespiratorias. Según se señala, la situación en materia de fiscalización será permanente, especialmente con camiones que ingresan cargados de leña húmeda para venderlas a los usuarios en la ciudad de Osorno. Osorno 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 Osorno